Estamos en City Field, el estadio de los Mets de Nueva York. Estamos en una cancha pequeña, no sé cuánta será la capacidad de ese estadio. Está bonito, está chiquito, ahí son todos los guayos de la América. Ah, por cierto, vamos a ver un partido de la América contra Juventus. Está chido, ha sido el estadio, está chiquito. Vean esas estraditas, está chido. Vamos a ver, aquí están todos los fanáticos. Vamos a ver nuestro ticket. Aquí está el Juventus. Tenemos que volar la 3-0-4, es nuestra entrada. Se ve arriba, güey. Se ve arriba. No, 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 no. 3-0-2, 3-0-3. Ya vamos llegados. Ahí está, mira, 3-0-4. Oh, 1-0-4 está bien. No, güey, tiene que... Se ve arriba, güey. Si, güey. ¿Dónde está el número de nosotros? En el segundo piso. Es obvio. Hay que pasarnos la escondida a unos viejitos. Esos viejitos, mira que se voltean. Le pasamos de cuidado, güey. Aquí no podemos sentar, güey. Pasarlo nomás. Ah, se va a ver más chido de arriba, güey. Vamos a parir. Ya te dijeron, güey. Ya te dijeron, güey. Ya te dijeron, güey. Ahorita trabajamos en el segundo tiempo. Le hicimos que salimos al baño. Y que perdimos los tickets. Nos metemos allá abajo. Obvio. Están viendo que de por sí no veo, cabrón. Ya te dijeron, güey. Ya te dijeron, güey. Ya te dijeron, güey.